Partimos de la idea de recuperar en la historia el pensamiento crítico a la luz de las vicisitudes de la actual crisis que llamamos o caracterizamos como una crisis de civilización, una crisis económica, política, social, cultural, ambiental. Y esto pone en tela de discusión los sujetos de la educación, tanto el que enseña como el que aprende. Entonces este reposicionamiento habla de un sistema educativo en crisis que queremos poner en evidencia, porque en realidad estamos discutiendo el modelo de enseñanza-aprendizaje a la luz de las características de las diversas disciplinas que configuran la educación superior. Y en ese sentido, ¿qué características tiene este sujeto que se reconfiguró ahora en la actualidad a su entender? Bueno, en principio estamos hablando de un nivel de complejidad que hay que descentramar para comprender un sujeto bio, psicosocial y cultural que no es una sumatoria de partes, sino que todo esto se juega en cada uno de los aspectos de la vida social de este sujeto del aprendizaje. Entonces esto nos lleva a poner en tensión el capital cultural con el que arriban los estudiantes a nuestras universidades y cómo los planes, las programaciones curriculares deben buscar una suerte de decolonialidad del saber. Es decir, repensar como uno, aún desde el pensamiento o un discurso crítico, sigue reproduciendo al infinito matrices de aprendizaje hegemónicas fuertemente coloniales en su lógica, que hacen fracasar al estudiante en su proceso de adquisición de los conocimientos.